¿Qué tal Luis Carlos? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá, emocionado de estar acá ¿Qué fue con tu nadie grillo? ¿Estás bien? No, sí, estoy bien Es que si no puedes, por ahí sí te duele el hablar, ¿sabes? Ya no grabamos No, no, sí, sí, bueno, normal Sí Sí, sí, todo normal No, no, voy a decir que estamos metidos tres días con la voz Empezamos este NN con Luis Carlos Burneo grabando Bienvenidos a NN, el único lugar De manera ordinaria Gente, hoy tenemos a Luis Carlos Burneo Burneo, más conocido como Henry Spencer ¿No? Spencer, ¿está bien? Está muy bien pronunciado Expenser Expenser es, ya no Spencer Expenser Henry, Henry también, Enrique crece Henry también se llama O sea, es como Enrique en inglés, algo así Sí, debe ser Pero sí, sí es Henry, sí dice que es Henry ¿Cuál es tu verdadero nombre? O sea, no tiene nombre Mi verdadero nombre es Luis Carlos Burneo Y supuestamente mi nombre artístico es Henry Spencer Porque así se llama mi canal Pero, en verdad, yo nunca dije yo soy Henry Spencer Ah, ya, ¿tú no has salido en Yo Soy? No, nunca salí en Yo Soy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si quieres puedes decir Yo Soy, ¿ah? Yo soy Henry Spencer Bien, en la medida de lo posible Pues no, estas épocas medio jodidas ¿Qué se puede hacer? Jodidas, has tenido tus días O sea, meses, ¿no? O sea, de hecho hace nueve meses Toda la vida ha cambiado Y estamos muy movidos Todos, todo el tiempo, ¿no? Muchos dicen Que tienes cara Y actitud De huevón De pavo De mer De ensalada Gil Agilado Huevas Huevo frito O más comúnmente Llamado Tarot de mierda Dime, ¿cómo te consideras tú? Pucha, es una descripción muy acertada De todo lo que soy Y lo que me siento últimamente Sobre todo De hecho, este Las cosas que Que dicen Más que nunca ahora En cuarentena Y por cuarentena Así que no voy a estar más de acuerdo Con ellos ¿Hacia qué lado Como que está más sincronizado ¿Cómo te sientes? Una mezcla de todo Gil Por tonto Por ensalada Por santo Por tarada de mierda Por huevón Entonces Pero de repente Estos meses te sientes más pavo Por una cuestión navideña, ¿no? Otro mes te sientes más Gil Otro mes te sientes O otro año Quizás ya te sientes más tarado Ya siento que lo soy De por vida Y espero que esa sensación pase muy pronto Porque sí, estoy de acuerdo Disculpa la pregunta Y de repente Te puedo incomodar Pero es algo que quizás Muchas de las personas que te ven Se pueden interesar ¿Cuál es la medida de tu lente? No entiendo ¿De mis lentes? Sí Es una historia larga Es una medida muy baja Porque me... Muy chiquita Para que tenga una miopía muy baja Para que pueda seguir usando lentes ¿Una qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Para que tenga una miopía muy baja Para que siga usando lentes Entonces La medida de mis lentes Es muy chiquita Solo necesito una ayudita más Para ver mejor O sea No necesitas los lentes O sea Tengo una miopía muy baja Me han dejado una miopía muy baja O sea Si se te quitan los lentes Te quedas ciego Yo no sé entendiendo Una miopía muy baja Es que Pero no tan bien Por una Tienes como que O sea Tus ojos ven Se va como que opacando el cristalino Que es el lente contacto de tu ojo Y comienzas a ver todo nublado No podía leer Era el ocaso Entonces ¿Esto no es una ayahuasca? No, no No O sea No es droga Sí Lo veía mal De hecho Alguien me saludaba En la vereda de frente Y no reconocía a quien era Y tenía que levantar la mano Y hacerme el huevón Alguien me pasaba su celular Oye Mira esta huevada Y yo Ja Mira la risa Y no había nada Ah Siempre hay La hipocresía Toda la vida Siempre La hipotenusa La hip ¿Qué? No Hay que decir en redes En vez de decir En fin La hipocresía En fin La hipotenusa En fin La La hipotenusa La hipotenusa Es el pateto De los Tienes que son más actualizados Ya El fin de la hipotenusa Patenusa Ya Tusa Tusa La canción Tusa 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 Duró dos semanas De moda Y ahí pasó Me acuerdo ¿Qué? Tú eres muy fan Confeso De Nirvana Me encanta De Curpo Ben Me encanta ¿Piensas seguir Sus pasos? No Pensé en el 97 Pero dije no Quiero vivir A pesar de todo Entonces elegí No seguir sus pasos ¿Cuántos años Tienes tú Disculpa? 39 Normal Edad es un número Nomás Tú dale De hecho no De hecho quiero vivir Esto es CNN Y volvemos después De estos Comerciales Hola Luis Carlos ¿Qué tal? Bien Acá este Bueno grillo Hace un ratito Para descansar Para que tome su agua Y tome sus pastillas Que pasa su nariz No sé Analgésico Fácil De su friolito Fácil Le metes un notil Le metes por ahí Este ¿Sabes un notil? ¿Cómo? ¿Sabes qué es notil? Notil Pues notil Es esa cremita Que tenía Era antibacterial Y antiinflamatorio ¿Cómo sabes? Porque Lo usaba Es que es un clásico ¿Qué? Como el vinagre de bouillie Como Este El aceptil rojo Antibacterial Antimicótico Y anti Antinflamatorio Antinflamatorio Claro O sea Usaba para que Cuando te rayabas La pierna Tu codo O algo Ya le metías notil Y ya estaba Te curaba No te dolía Y aparte te desinfectaba Aceptil rojo Yo no creo Que ninguna mamá Le mette a aceptil rojo A sus hijitos Ya no No sé Sí Yo creo que sí Hay gente así Lo ve ahí Y dice Nah ¿Para qué voy a comprar Antibióticos? Lo va a volver Sonso a mi hijo ¿Para qué voy a comprar eso? Te quemaba la planta Te la dejaba roja ¿Qué ves? Tú tomaste Aceptil rojo De chivolo Pues O sea No Te ponían Otras en la planta Tú manejas Bicicleta Ahora con la pandemia Y todas estas normas ¿Lo has seguido haciendo? No He hecho No He hecho camino Ahorita No 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 estoy muy activo En la bicicleta Que me encantaría ¿Es complicado Montar bicicleta Con mascarilla? O sea De hecho Me imagino Que sobras un poco más Pero No No creo que sea complicado Pero no tienes miedo A chocarte A chocarte A irte de cara De la nada Aparezca alguien Con una cámara Y te diga ¿Te dolió? No No me da miedo Para chocarme Te choca Que saca la mierda Y viene alguien Y te dice Estás ahí Con la cara rota Te pregunta Si te dolió Mientras te pregunta También Quien fue sendero Por ahí No Para nada Hace poco Empezaste Un segmento En tu canal Llamado Fuera de bromas Entonces Si te diste cuenta Si me diste cuenta ¿De qué? ¿Cuál consideras Que es el momento Más importante En tu carrera? Conversar con Mario Barbarriosa Salir en Asumare 2 O entrevistar A una actriz porno La actriz porno Fue bien paja Fue bien inusual Desde Llegar a la oficina Y que te llego Hoy en entrevista La actriz porno Pero Mario Barbarriosa Y Asumare También son momentos Como que Como que valoran un montón Pero no importa ¿No? ¿No? Mario Barbarriosa No, no Barbarriosa fue increíble ¿No? Porque O sea Yo era un chivolo De 26 años Y de pronto Tuvo la oportunidad De tenerlo acá al lado Un par de veces Y preguntarle La primera vez Un montón de cosas graciosas Y la segunda vez Odio la palabra irreverente ¿No? Pero fue una entrevista Bien como que picante Se cagaba risa Era bien raro para mí ¿Y qué clase de cerveza tomaba? Le preguntaste por ahí ¿Cuál es su crema favorita Para el pollo? ¿Qué le preguntaste A Mario Barbarriosa? Si había probado pisco Peruano Si se atrevía A comer ceviche Y si había probado Entonces Siendo español Como es él Me sentí como que bien ¿No? Bien peruano ¿No es peruano? No sé De español dice O sea Fácil tiene su nacionalidad Como la padula ¿No? Consulta ¿Quién crees Que pega Más fuerte? ¿La gente De seguridad Del congreso O el guachimán Afuera de una universidad? Es una buena pregunta Creo que la seguridad Del congreso Porque los guachimanes Los vigilantes Fuera de la universidad Son bien tranquilos Te dicen No ya está un lado ¿No? Pero en congreso Si te pones bravo Claro Te puedes votar Y todo ¿No? Me ha dicho Vaya al frente Que cruce la pista En la verba central Vaya a grabar Que te pongas En el medio de la pista Te han dicho La frase es Señora Tienes que dejar de grabar No tiene autorización Y yo ¿Cómo no autorización? No No tiene autorización ¿De quién? ¿Y tenías autorización? ¿Qué autorización? ¿Para qué joda? La situación Me comienza a grabar En la calle A mí a todos Pero si te dice Que no tienes autorización Y no tienes No, pero si tiene O no tiene Entonces si tenías Autorización No, no se necesita Tener Pero te están preguntando Si tienes Y tienes que responder Y si no tienes Y si no tienes Tienes que respetar No puedes estar Sin respetar Las leyes Le dicen No, no tienes permiso No, no tienes permiso Has hecho Esperar un montón Esperar un montón Esperar un montón Ese momento Para relajarme ¿Y cómo va tu año? Jodido Pues, ¿no? De hecho Ha sido un año Bien jodido En todo sentido De tamba Económico Y para ese año Tenemos una sorpresa Mucho para ti Muy, 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 muy Feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Luis Carlos Queremos celebrarlo contigo Con toda la gente Que te quiere Mi cumpleaños Que pasó hace un mes Happy Verde To you Happy Verde ¿Ves que estará? Happy Verde Y es No, Luis Carlos No C2, C2, C2 Ese es su Piden un deseo Piden un deseo Quiero que en 2021 Samos Muchas gracias No Piden un deseo 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 Gracias.